¡Suscríbete al canal! Me decía, no sé por qué apellido me salió de repente, en una guerrierica, básicamente que está motivada para estudiar y bueno, estoy obviamente con Giro, con Nagi, hoy estoy tonto eh, con Nagi, y pues nada, luego obviamente Nagi está over 9000 porque quiere superar Giro en lo del examen y tal, que recordamos que el demás estuvo en el top 3, que parezca algo así estuvo y que había perdido mucho y tiene lo de que se había preocupado Giro por él y tal y bueno, en fin, en caso, ya se ponen a estudiar a padres y a madres, con Sachi también que tiene que entrar para todo esto y nada, la verdad, están los tres juntos, luego que Erika empieza a preguntar 20.000 cosas a Nagi, lo cual Nagi se molesta, se acaban discutiendo, se acaban yendo, Erika se pone a llorar pero se pone a estudiar porque quiere pasar, no quiere irse, obviamente Erika quiere seguir en la casa porque quiere ser independiente, quiere depender de sus padres y que su padre sea algo suyo y que la mantenga ahí, así que pues eso, que básicamente, nada, al final Nagi, después de discutirlo y de hablar con, con Sachi, pues nada, eh, al final decide Nagi ir al cuarto de Erika, se pone a estudiar y tal, a práctica y nada, pues al final, pues sale, en la prueba, acaba quedando, acaban aprobando todo, la verdad, Erika, la acaba sacando buena nota, nota decente, salen a los dos y poca cosa más, la verdad, luego van al festival de, de verano, como recompensa, la cual no es que Sachi y Nagi están trabajando en la, en el taoyaki de sus padres, bueno, en el restaurante de sus padres y nada, eh, de con los que Giro, es la que, bueno, su familia, la familia de Giro organiza ese festival y todo eso y poca cosa más, la verdad, luego al final dice que Nagi con Giro a una cita, luego, o cañón al final, entre comillas, eh, Sachi, eh, se dice, tú eres la Giro, la que quedo con mi hermano, eh, robagatos, doroneco, perdón, robagatos o robagares, lo he dicho a la traducción totalmente como era, y poca cosa más, la verdad, después, este, se siente súper incómoda, eh, no sé qué, a Sachi, porque se resbala la Giro, este, Nagi la rescata, es que Giro es una nombre, chico, te lo juro, lo siento, eh, Nagi la rescata y se sonroja y tal, y pues está nerviosa, pero bueno, poca cosa más, después, este, Nagi se queda en casa, Erika pensaba que iba a ir con Nagi a sola, Sachi está ahí, con Erika, y poca cosa más, la verdad, no, no eran cosas, no empezaban fuerte, lo que digas, la, la esto, Ah, sí, de Nagi presenta a Sachi como su hermana, pero tres veces después se encuentran con un Giro casual de la vida, y Erika acaba presentando a Sachi como su hermana, lo cual se queda Giro en plan de hermana, hermana, hmm, obviamente aquí hay dos opciones, o es hermana, en plan de, de otro padre, o de otra madre, hijo, o, 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 pretendientes, en plan de, mira, es mi hermanita, como que estuvieron casados, es mi hermanita, para así decirlo, Y ya está, y ahí empieza todo el salseo, la verdad, así que se quedó lo más interesante, la verdad, que va a tener energía todo esto, y Nagi en plan de, jaja, voy a tener una cita con Giro, creo que no, chaval, creo que no, toca la cita, Capitán número 15, tengo que decirte nuestro secreto, Nagi decide recorrer el festival solo con Erika, cuando Erika es confundida por su ingenua, por su ingenua jovencita, sus fans la encuentran y la siguen, oh, shit, cagamos, bueno, cagó Erika más bien, pobrecita, eso es lo que tiene que ser famosa, Que no puede estar ahí tranquila A ver, empezamos aquí a Erika con lo del pescadito, este que tiene su nombre, no me sale el nombre, pero se la ha roto a esto, el juego del pescadito, va a coger pescado, luego es aquí a Erika tomando un sumito con forma de corazoncito de pajita, nice foto, la verdad, 4x3, 4x3, luego Sachi comiendo, sorprende, Sachi come de todo, esa mujer siempre la ves comiendo, si no es, en realidad su hermano está comiendo, una o dos, van de la mano, Nagi viendo juegos artificiales, Hiro sonrojada, con Nagi imagino, Sachi enfadada, tiepitas por el festival, y nada, bueno, a ver que nos trae el capítulo, la verdad, a ver quien evoluciona a Mori y quien desevoluciona, porque realmente una evolución a la pareja y al momento ya desevoluciona, de repente se han olvidado lo que han hecho hace 5 minutos, pero bueno, se han olvidado lo que han hecho, comentamos y traducimos. Normalmente cuando se cuenta ese secreto, normalmente la persona que era el secreto se llama, es que se llama, pero no hay que decir que no hay que decirlo, sin nada, es el secreto que hay, con la que estabas enamorada pues normalmente se siente mal y se deprime pero o se aleja o no sé normalmente, bueno, veremos aquí qué va a pasar, lo mismo, de repente Erika se aleja y ya está, y no lo sé lo que es que ya saldría, repito, aquí en este anime en este manga, la autora o el autor, si me confundo, creo que la autora creo que era la autora su evolución en amores, se evolucionan en un capítulo y los dos ya se han olvidado y se evolucionan porque así va la cosa, en fin para empezar, pues aquí Erika y a y a Nagi solos en el festival mirando todo el festival, los juegos artificiales han empezado Erika con lo del pescadito que decía va a tapar el pescado, que no sé el nombre, no tiene su nombre no me sale, ¿vale? poniéndole Nagi la máscara a Erika luego Sachi se encuentra con Nagi y Sachi está con sus amigas y dirán, ¿eh? ¿Kareshi? y dirán, ya, ya, chicao, chicao ¿Cuántos son los niños? Sachi se ha enrojado, vale, nos comiendo parece que se sonrojado con lo que le han dicho a la Sachi con el Nagi, tiene pinta Nagi llevándose, jalándose a Erika a un lado especial, tiene pinta luego Nagi to serio ahí y hablándole algo a Hiro, con lo cual Hiro se queda en fin vamos a ver qué dicen a traducir la dicha esa es la primera vez que he estado que estoy en un festival de verano dice Erika a Erika, Nagi y Hiro te enseñaré todo que tengas que saber para un festival de verano ¿Ustedes dos? ¿Qué relación tenéis? ¿No hay otra opción? Tendré que decirte nuestro secreto bueno a ver qué tal a ver qué va a ocurrir cómo va a evolucir Hiro ahora es que te juro cómo ves evoluciones y ya te juro que es que apaga y vámonos, la verdad pero bueno veremos qué va a traer el capítulo número 15 de nuestros queridos coquitos así que nada más tengo que ver qué va a suceder el sábado y nos vemos ¡Hasta la próxima!